Teníamos un tío de labrado. Mirá vos. Tenía dos dedos solo. ¿Dos dedos tenía? Este era más bravo que la gente. Y robaban los duraznos. Nos fuimos robando ahí. Es como media bolsa. Una bolsa de pichegra así, media casa. Ay, mirá vos. Sabía las plantas como estaba. Era una planta emocional. Pero, y si, los duraznos grandes. Es un duranito así. Ah, chiquito. Sí, pero todos bien maduros. Todos colgados. Es verdad. Se iban corriendo. No, porque ese condeno estaba allá arriba. Era medio parente. Sí. Aparte, mi mamá es mi mamá, ¿no? Sí. Era pariente. Y le robaban siempre los duraznos.